Tengo la suerte de mi lado y no, yo no soy ganado No me he desviado, sigo por mi sendero Y me importa un carajo que llegues primero Hace mucho ya que me he liberado Hippie, no te asustes por lo que estás viendo Esto no es nada pa' lo que irás viviendo Ten mucho cuidado con lo que vas diciendo Que las paredes oyen y acaban confundiendo tus acciones Con tus pensamientos, estados alterados y emociones Que cojones, luego tienes que dar encima explicaciones A una banda de hipócritas que solo ves en ocasiones Que les jodan a todos, esta vida es mía Mío es mi cuerpo, mi tiempo y mi energía Mías son mis ganas de vivir y no me las quitarán Por más que sus fauces opriman Si esto es hecho de Truman habrá que tirar el muro Dices que ellos te obligan pero el acto es tuyo Hay que tener claro el concepto de orgullo Como el de honor, dignidad y respeto Y respeto tu opinión pero no me obligues a creerte Porque me dará la sensación de que me estás mintiendo Y muy posiblemente no te de la razón Como quieres que te creas Si yo paso a mí y tú no Si me estás demostrando que no tienes corazón Que tan solo eres movido por tu ambición Y no puedes pararme Mi materia está aquí pero no mi mente Si vienes a joderme conseguirás joderte No quiero enseñarte a quien coño es más fuerte Mátate a ti mismo y resucítate Hazlo diariamente una y otra vez Verás, distinto cada día Es tu instinto el que te guía No sigas a una cofradía que no fía Y a ver qué ocurre La vida es así Deja que fluya y serás tu cel así Que le den a quien te diga que no puedes Porque seguramente es porque él no quiere No me fío de la demagogia Haz de tu historia una trama lógica Porque si descubro que no la tiene No dejaré de nuevo que me envenenes A todos esos mierdas que van por ahí Dándome palmaditas y poniéndome a parir Que sepáis que me la pela lo que digáis Yo sé quién soy, lo que hago y dónde voy Lo que hagáis vosotros es cosa vuestra Pero no me metáis en la misma cesta Coño, no llevo muchos años de ventaja más Yo solo quiero expresarme entre momo y caja Así que relaja y piensa quién es tu enemigo Quién está a tu lado y quién no está contigo Yo lo tengo claro y sé lo que me digo Conozca mucho falso disfrazado de amigo Que os jodan, si no queréis rectificar Así no podréis con el fracaso triunfar Que os jodan, sincera y llanamente Haciéndose entre lo mismo no evoluciona la mente